¿Qué tal familia? ¡Buenos días! Día importante, porque me voy a Nápoles, os venís conmigo y con Polo Club a un partido de chamanes. Todo preparado, nos vamos. Allá abajo. Buongiorno, así amanece Nápoles, un día de partido. Día de Champions, Polo Club, directo con Juárez, luego directamente ya al estadio. Seguimos, seguimos. Ya estamos en San Paolo, llevo Armando Maradona, quedan un par de horas para el partido. Ahora tenemos que ir a por las acreditaciones y entramos ya, ¿vale? Polo Club y la Champions. Bueno, pues por fin entrando en casa, ha sido un día intenso, un viaje duro, pero a merced aquí. Nos vemos en la próxima, chicos. Chao, chao. Chao. Chao.